Aquí en Fontanería esto lo puse así un poco a capón, cuidándote un poco de salud. Vamos a ahorrarla. Vale, entonces aquí son cuatro minutos. ¿Y cuántas sobras? ¿Eh? ¿Cuántas sobras? Sobra... ¿Cuántas sobras tienen ahí hasta aquí? No, si 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 no. Mañana acaba de casar. La férgola, la férgola. Ayer que debo pasarla en la fiesta. No, la hora. ¿Me gusta la tía? No, no, no. No, no, no. Lo, lo juego. No, 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 no. No, 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 no Gracias.